¿Cómo están amigos de la aplicación de Fútbol Connect? Soy Rodrigo Slava y los acompañaré desde Bolivia. En esta oportunidad conoceremos a dos grandes jugadoras de fútbol. Nuestra aplicación futbolera crece cada día más a nivel internacional y queremos que tú seas parte de ello. En esta ocasión es Janet Morón y Maite Zamorano. Ellas ya forman parte de esta gran comunidad futbolera y queremos que tú nos acompañes a ver cómo promocionan su talento dentro de nuestra aplicación. ¡Adelante! ¡Acompáñanos! Una vez dentro de la aplicación, en el buscador busca el nombre de Maite Zamorano. Una vez que aparezca dale clic en su nombre y a continuación aparecerá su tarjeta. Dentro de ella podemos apreciar un perfil completamente detallado. Y ahora para ver su contenido en fotos dale clic en fotos y podemos apreciar todas las fotos de Maite Zamorano. Dentro del fútbol. Y ahora dale clic a cualquier fotografía para poder ver. Dentro de ella podemos interactuar dándole like o comentando. Asimismo puedes navegar y ver otras fotografías de tu preferencia. Una vez que hayas terminado de ver las fotos dale clic en videos. Ahora presiona y puedes seleccionar cuál te llama la atención. Así puedes disfrutar de todo el contenido que sube Maite Zamorano. Puedes seguir viendo e interactuando dentro de su perfil. Y ahora vamos a ver el perfil de otra jugadora de fútbol. En este caso Janet Moro. Dentro de él podremos ver todos sus logros conseguidos dentro del fútbol. Para poder ver sus fotografías dale clic en fotos y elíjela de tu preferencia para poder ver e interactuar dentro de ella. También puedes ver sus mejores videos y mejores jugadas dándole clic en videos para ver el de tu preferencia. Asimismo puedes ver e interactuar el de muchos jugadores que se encuentran dentro de nuestra aplicación. No pierdas la oportunidad. Adelante. ¿Qué esperas? Igual que Maite Zamorano y Janet Morón. Tú también puedes descargar la app de Fútbol Connect. Recuerda que te permite compartir tu talento a nivel nacional e internacional. Seguir los resultados de tus equipos y ligas favoritas. Vamos, ¿qué esperas? Descarga la app de Fútbol Connect. Fútbol Connect. Fútbol Connect. Fútbol Connect.